El 42% de la ciudadanía colombiana ha sido víctima de diferentes modalidades de ciberdelito, siendo uno de los sectores más afectados por incidentes digitales. Recientemente fue lanzado la nueva política de seguridad digital que protege al ciudadano, a las instituciones del Estado y a todas nuestras empresas. Lo primero que tenemos que se reconoce en este documento de política es la evolución creciente que han tenido las TIC en el país. Cada vez tenemos un país mucho más conectado. Hoy estamos felices porque lanzamos una nueva política de seguridad digital. Colombia ya cuenta con una política de seguridad digital alineada con el nuevo entorno digital que tenemos. Son cinco pilares de esa estrategia de la nueva política digital que plantea este documento COMPES. Gestión de riesgos, primer tema. Inclusión digital, si se quiere de alguna forma resumido, esa segunda estrategia. Fortalecimiento de ciberdefensa, fortalecimiento de seguridad y cooperación. Las entidades del Estado quedan obligadas a implementar el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Esa es la gran novedad dentro de este documento para las entidades del Estado. ¿Por qué queremos que el entorno digital sea más seguro? Pues para poder hacer tranquilamente transacciones por medios electrónicos, transacciones bancarias, para poder precisamente estar tranquilo en las interacciones que damos en las redes sociales, precisamente para poder hacer, por ejemplo, transacciones de gobierno electrónico. Aquí lideramos la estrategia de gobierno en línea y queremos masificar el gobierno en línea, o sea, que la gente ahorre tiempo y dinero pudiendo hacer sus trámites por Internet. Y es bajo la sombrilla de esta nueva política de seguridad digital que parten todas las estrategias e iniciativas que Mintic tiene para proteger a todos sus ciudadanos. Como por ejemplo, en TIC Confío, que ha buscado promover el uso responsable de Internet para proteger a los niños y jóvenes de delitos como la pornografía infantil y el ciberacoso. Para complementar esta tarea preventiva, a través de TeProtejo, en 2015 se denunciaron más de 9.000 casos que atentaban contra nuestros menores de edad por Internet. ¿Confían las TIC? ¡En TIC Confío!